No me dejes llorar, no me dejes sufrir, ¿por qué me dejaste a ti otra vez? No te puedo besar, ni tampoco a plazar, aquí estoy sola y tú sin regresar. Tú sabes que no quiero, que seas mentiroso, pero yo tengo miedo de perderte. Tú sabes que no quiero, que seas caprichoso, tú eres mi tesoro, yo te amo, porque yo soy sincera. Yo soy pervorosa, siempre quiero ser rey, tu voz es preciosa. Yo soy sincera y tu rosa más hermosa, voy a seguir amándote hasta la eternidad. Tú sabes que no quiero, que seas mentiroso, tú eres mi tesoro, yo quiero perderte, te amaré hasta una muerte. Soy sincera y tu rosa más hermosa, besa mi compasión, tú eres mi corazón. Soy sincera y tu rosa más hermosa, soy sincera y tu rosa más hermosa, yo soy sincera y tu rosa más hermosa. Saludos. Saludos.